¿Es Sergio Canales la gran figura, o mejor dicho, será la gran figura del fútbol mexicano? Si es tan gran y magnífico jugador, no lo pongo en duda, ¿por qué no continuó su paso en España, entre otras cosas? Si es o ha sido una de las grandes figuras y joyas del fútbol español, ¿por qué no fue un referente en la selección española? No dudo de su capacidad, no dudo de su calidad, simplemente tengo que hacer ese tipo de preguntas. ¿Qué clase de jugador vamos a recibir? ¿Va a robar la liga? ¿Va a ser la cara comercial de la liga? De eso y mucho más estaremos hablando aquí en Fútbol Picante. A ver, Dionisio, Roberto Estrada, ¿Canales va a ser la gran figura de la liga? Tendría que serla, en el saludo para todos, para Rafa. Como obligación, dices tú. Sí, también, como obligación. Primero, porque es extranjero, viene a ocupar un lugar de un mexicano. Ahora Monterrey tendrá que desocupar un lugar de no formado extranjero. Se dice lo del tema de Funes Mori, que interesa hasta el Galaxy de Los Ángeles. Entonces, sí viene como la gran bomba. Y esto, a su vez, trae a la conversación otro tema que había escuchado en esta mesa de Fútbol Picante, donde se establecía que con Quiñones el América era el máximo favorito. Bueno, hay que ver si entonces Canales y Monterrey desplazan a la América de ser el máximo favorito. Porque sí, entiendo lo que tú dices, pasó por Real Madrid, pasó por Valencia, ahora se retira, bueno, se despide del Betis, pero es un jugador con grandes condiciones. Que de pronto, como dices tú, no haya sido referente a las elecciones españolas, porque arriba había monstruos también. Yo no dudo que sea un buen jugador. Y no dudo que pueda tener el impacto en la liga. No lo dudo, no lo dudo. Solo pregunto es, si es tan crack, tan bueno, ¿por qué no siguió allá? Bueno, pero tendría que adaptarse también, ojo, al fútbol mexicano. Mucha gente viene y de pronto, no, al fútbol mexicano, lento, la voy a romper. Cuando vienes a ver, le cuesta. Porque en su momento, Gignac, y se dijo públicamente, vino por el dinero, porque nadie le iba a pagar lo que le iba a pagar Tigres en el fútbol europeo. Don Jorge Pietrasanta, ¿para ti va a ser el mejor jugador de la Liga MX? ¿La gran figura? Llega como la gran figura, es el bombazo bárbaro. Yo no tengo, pero ninguna duda. Digo, yo lo he visto y era para mí el mejor jugador del Betis. Tiene su renombre, tiene su renombre. El mejor jugador del Betis. El mejor del Betis. Si no estuvo en la pasada Copa del Mundo injustamente, porque había tenido grandes torneos con el Betis, explotó su carrera al máximo porque dejó atrás las lesiones, que fueron varias de rodilla. Pero la realidad es que llega como figura. En su momento, André Pierre Iñak, y saludo también a Rafa y a Diony, Diony, Diony King. En su momento, Iñak llegaba como uno de los mejores 30 jugadores del mundo. O sea, así era. Sí, sí, fue un bombazo tremendo también. Aunque no hubo tanta cuestión mediática. No, porque realmente se ve mucho más la Liga de España acá que la Liga francesa. Es una realidad. Y es más top la Liga de España que la Liga francesa. Es otra realidad. Y además le hemos seguido más el paso a Canales porque simple y sencillamente ahí juega Guardado. Guardado, compañero y amigo de Canales. Y mucho tiempo lo hemos seguido. Y con el Betis acaba... Está más en el reflector, Canales. Claro, mucho más en el reflector. Y acaba de ganar la Nations League ya con la selección de España. Y recientemente ganó la Copa del Rey, siendo el jugador más importante del Betis. Entonces, esta es la gran bomba. Yo no dudo ni tantito tampoco que le vaya a ir muy bien aquí. Porque llega con buena edad y con una gran calidad. Porque Dionisio dice, tendría. Tú dices, es la gran bomba. Sí, sí tendría. Y sí es la gran bomba. ¿Será el gran jugador? Sí. Sí va a ser el gran jugador. O sea, es el que la va a romper en la Liga. Mira, en su momento Iñac lo hizo y lo ha hecho muchas temporadas. Claro que llegó más joven, llegó a los 27. Canales llega a los 32. Pero en un momento álgido de su carrera. Mira nada más las lesiones destacadas. Eso es lo que hay que tener cuidado. No tanto como otros. Pero bueno, a ver, 2020, 41 días fueron. ¿En quién? Salvio. Alexis Vega. No, el Toto Salvio, el Alexis Vega. 2006, 2016, rodilla. 2012, rodilla. 2000, uf, rodilla, rodilla, rodilla. Y muslo, últimamente en 2020. Pero tiene tres años que no se lesiona. Qué bueno. No, 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 es que está bien. Ya está bien. Es la realidad. Ahora, Rafael Puente. ¿Va a ser la gran figura del fútbol mexicano? ¿Va a ser en la cara comercial? ¿Va a ser el crack? ¿Va a ser el non plus ultra? O sea, ¿va a ser? Yo entiendo que unos dicen que tiene que serlo. Un saludo, un saludo a todos. Yo creo que sí. Sí. Sí está obligado a ser. Obligado. Sí, para mí tiene otro nivel. Sí, tiene otro nivel. Sin duda. Entonces, sí va a ser el gol. Es, para mí, es crack, crack. Ok. ¿Y por qué no sigue ayer? Ojo, lo de Guiñac es diferente, es goleador. Otra posición. Venía con el respaldo de haber tenido un buen momento, una etapa en Marsella. Sí, y en la selección. Aunque nunca fue el indiscutible de la selección, lo de Canales, la competencia en la selección de España, en la posición que juega. Porque hay que partir de ahí, ¿no? O sea, si todos los que creen que es la bomba, porque va a ser campeón goleador, por supuesto, no es centro delantero, es un generador de fútbol, tiene una clase enorme. Qué pena, por ejemplo, seguramente a quien desplazará, que de acuerdo a lo que es Monterrey, yo creo que va a ser Ponchito. Y entonces, si es tan bueno, Rafa, ¿por qué no se queda allá? No, no, yo creo que le han ganado un dineral, que me parece, yo creo, desconociendo lo que pueda ganar, pero no corresponde a la realidad del fútbol mexicano. O sea, para haber venido él en el momento que viene, es jugador de selección, bien dice Jorge. Si lo pueden pagar, sí. Es la figura, la figura del Betis, es referente, el referente del Betis en este momento por encima de los demás, incluido, por supuesto, Guardado. Yo creo que para venir al fútbol mexicano le tuvieron que haber mejorado sus condiciones. Diez millones de dólares al año. No, 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 siete. De cinco no baja. De cinco no baja, porque ya gana cuatro, por lo menos. Pero me parece una locura, o sea, de acuerdo a lo que es la liga, en el fútbol mexicano, la competencia, en el momento, bueno, ahí en el norte. Son los que han tenido estos bombazos, pero sí es un bombazo. Yo cuando apareció la nota dije, no voy a aceptar, ¿cómo vas a dejar? Dijiste humo. Yo no pensé que iba a aceptar. Lo mismo alguien dijo de Claudio, el peor Colópez y vino a la América. Por un lado no lo entendía, no lo entendía realmente por el tema económico, porque para que venga a Canales le tienen que haber pagado no bien, muy, muy bien. Cinco millones de dólares. No sé, es que yo tengo el dato de que ganaba un millón seiscientos mil euros al año en Sevilla, en el Betis. ¿Un millón seiscientos mil euros al año? ¿Haz cuentas? Digo, tampoco es nada despreciable. No, 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 por supuesto. Es mucho billete. Digo, a ver, algunos nos personamos con eso en la mañana nada más, pero un millón seiscientos. Bueno, tengo ese dato, no lo sé. Monterrey si te ofrece cinco. Y algunos extras que ganaría por ahí, que debe ser también a lo mejor. Bonos, bonos y todo eso. Ahora, sí también hay que pensar en algo, en la adaptación. Pero es un crack, tú dijiste que es un crack. No, no, claro que es un crack, pero bueno, a México vino Dioseo y no se adentó y no me digas que no era un crack. Decían que le daban sandías. No, bueno, sí, le daban lo que quieran. A ver qué le dan a Canales, o no sé. ¿Estás usando de que le den sandías? Si ese es el juicio, pues vamos, aplícalo de la misma forma. O sea, ¿qué tenía que ver? ¿O qué tiene que ver Canales y Dioseo? Los dos zurdos, los dos grandísimos jugadores, los dos número diez, los dos creativos. Quizá la actitud. Bueno, fracasó en México, la verdad, Dioseo. Y después de fracasar en México, la rompió en Italia y jugó en varios equipos. Pues a lo mejor no estaba a gusto aquí, Dioseo nada más. Y en una Copa del Mundo fue considerado el mejor jugador del Mundial. Entonces, digo, esto no lo puedes saber. Mira, yo recuerdo muy bien, y digo, no fue tan, sí fue un poco en mis inicios. Un día estábamos platicando, previo a un partido de México-Argentina en el Estadio Azteca, que íbamos a enfrentarnos, estaba Alonso, el grandísimo jugador, número diez de River. ¿Se acuerdan? Sí, Beto Alonso. Beto Alonso. Platicando con Carlos Reynoso. O sea, Carlos Reynoso estaba, digo, por el interés de ver el partido, etcétera, etcétera. Y se estaba jugando un partido preliminar al partido estelar que va a México-Argentina. El comentario de Alonso, así, pero textual, le dijo al chileno, a Carlos, oye, Carlos, el nivel de aquí, digo, por lo que veo, que era un partido de primera división. Y Carlos le dijo, ojo, aquí el fútbol no es igual verlo de la tribu, verlo de afuera, a estar dentro de la cancha. O sea, es complicado el fútbol mexicano para adaptarse. Pero si es un crack, no tiene complicaciones. No, no, bueno, no es que no tenga las complicaciones. A ver, tú no te has atrevido. No, no era un crack, no era un crack, pero el ejemplo más reciente, independientemente de las lesiones, Tobá con Tigres. ¿Qué pasó? Nada. Bueno, y no venía bien referenciado, no venía un gran jugador que le podía servir mucho a Tigres, y además... Pues no trae el aura de Sergio Canales, no trae el aura de Sergio Canales. Bueno, pero en ese momento, en ese momento, perdón, Pietra, en ese momento, Tobá venía, ganaba más que Gignac. De entrada, por lo menos, para Tigres, sí, para Tigres era decir, tenemos ya Gignac y ya traemos otra figura como Tobá. ¿Y qué pasó? No pasó nada con él. Pero le intentaron con varios franceses, ninguno les funcionó, y Tobá no es ni siquiera ahorita titular en Italia. Y sabes qué, Jorge Álvaro Dionísio, y argentinos, si hacemos un poco de memoria, ¿se acuerdan aquel que vino? Que era crack en Argentina, Willington, que vino a Veracruz. Nada. Nada, no pasó nada. Pero también, Rafa, porque vienen con esa idea, creo que lo que comentabas en un momento, lo que le decía Beto Alonso a Carlos Ridoso, no, la Liga Mexicana, no, me la voy a comer, pero como papita. Claro, lo vean así de afuera. Pero sí tienen sus complicaciones. Claro, por eso te dice yo el tema de la adaptación, ojo con el tema de la adaptación. Adaptación y disposición también. Debería, debería, debería romperla en México. Tendría. ¿La va a romper? Cuando llegó, no, es que cuando llegó Bambam Zamorano, ¿qué pensamos? La va a romper y la rompió. ¿Quién? El Piojo López, el Bambam Zamorano. Ah, la rompió. El Piojo López hizo lo mismo, yo veo así a Canales. En el primer partido. Yo veo así a Canales porque de entrada se ve, obviamente, lo que le dolió salir del Betis, porque si no sale del Betis, él seguiría igual y a lo mejor le aumentaron el sueldo, yo no sé, pero pues es su figura, insisto. 200 mil dólares. Viene acá con, importante me parece, la disposición, porque si no llegas con una disposición, te va a costar mucho más trabajo adaptarte, ¿no? El fútbol es complicado y es una posición, lo acabas de decir, Rafa, de la que ya no hay mucho, ¿no? En México escaseamos de esa posición. Mira, a la pregunta que me haces, en su momento, cuando llegó Gignac, yo decía, no hombre, pero ¿por qué le están tirando tantas flores, tanto bombo y platillo? No se le tiró tanto, ¿eh? No, no, sí se le tiró, al principio se le tiró y yo decía, no, a ver, yo lo quiero ver cuando pase el torneo, quiero verlo y cuando pase el torneo, no pasó uno, pasaron dos, tres o cuatro y Gignac sigue siendo hoy un goleador tremendo, un goleador tremendo y una importante figura dentro del fútbol mexicano. Lo mismo pasa con Canales, yo sí lo quiero ver, porque yo no descarto que de pronto, en algún momento, ese periodo de adaptación, quizá le pasa factura. O sea. Y no por eso es menos. Pero la va a romper o no la va a romper, dirección. No por eso el historial que tiene va a ser menor. La va a romper o no la va a romper. Yo tengo el venezolano. ¿Tienes tus dudas? Tengo mis dudas. ¿Por qué tienes tus dudas? Por la edad, por las lesiones. Uno es eso. Ajá. Han sido tres años sin lesiones, como dice Pietra. Sí, pero está superado. El problema crítico de él, él despega muy bien en Racing de Santander y de ahí el Madrid lo lleva. Y en el Madrid no termina por prenderla. ¿Verdad? Sale el Madrid, está en Valencia, está en la Real Sociedad, tiene lesiones, interrumpen su carrera, su desarrollo. Siempre fue contemplado como una joya, desde que surgió en Racing de Santander. Llega el Betis y en el Betis, la verdad, ha sido espléndido. Sí. Al grado de la edad que tiene, él vuelve a la selección. Hoy en día es un jugador de selección. Vamos a ver. Claro. Y no vuelve a ser seleccionado desde aquí. Vamos a ver si lo contemplan. Ah, pues lo acaban de contemplar. Ok, lo acaban. Luis de la Fuente lo contempló. Perfecto. ¿Lo va a seguir contemplando? Por eso. Yo pienso que sí. ¿No van a menospreciar nuestra liga? Pero ojo, eh. Bueno, a Iñac lo siguieron contemplando al grado de que ya estando en Tigres, ya estando en Tigres, ¿se acuerdan que se quedó a una pelota al poste de ser campeón de Europa? ¡Gracias! ¡Gracias!